Porque realmente ahorita estamos en tiempos muy tecnológicos y qué padre que el grupo de emprendedores ya también lo esté practicando, ¿no? Pues bienvenida nuevamente, Sara. Antes quisiera preguntarte a ti, ¿quién es la persona que más ha impactado tu vida? ¡Wow! ¡Wow! Clarisa Pincola Estés. Clarisa Pincola Estés. Yo la verdad es que tengo muchísimos mentores en este camino. Aprender de un montón de personas que han estado cerca de mí, como estar en una relación, un vínculo muy cercano, pero alguien que ha impactado mi vida y hasta yo lo he comentado en mis mentorías, de hecho en mis redes sociales tengo una sección especial para compartir fragmentos y reflexiones de la doctora Clarisa Pincola Estés. Ella es una psicóloga que, bueno, ahora pertenece al Salón de la Fama por todo el impacto que ha causado en el mundo, alrededor del mundo. Y ella ha sido mi más grande mentora en la vida y creo, y lo digo hasta en mis mentorías, esa mujer no nada más me ha ayudado a trascender, sino que me ha salvado la vida, ¿no? Entonces, tengo una sección dedicada para ella los viernes en mi Instagram. ¡Wow! ¡Qué padre! Para conectarnos a Instagram y seguir las aportaciones que tú haces. Sara Eli, ¿actualmente qué libro tú estás leyendo que digas, este libro vale la pena y tu pista debería de leerlo? ¿Cuál es el libro? Mira, estoy retomando porque dicen que ese libro se tiene que leer siete veces y justo ahora que estamos creando un enfoque diferente para ecosistema emprendedor latino, lo estamos formalizando como una empresa que capacita, que forma y que acompaña emprendedores y empresarios, pues me di a la tarea de regresar a las lecturas de Piensa y hágase rico, porque dicen que ese libro se tiene que leer siete veces. Entonces, esta va a ser mi tercera vez, pero también además, esta doctora de la que yo comento que es mi mentora, tiene un libro, tiene un libro bastante, bastante, pues, es muy profundo, es muy amplio, es muy grande el libro, duró 24 años escribiéndolo y es un libro que yo tengo como cuando las personas, no sé, leen la Biblia, por ejemplo, tienen la Biblia a un lado de su cama y cada vez que necesitan la toman y retoman algunos capítulos y buscan cosas para ayudarse en el día a día, pues lo mío, yo lo hago con el libro de la doctora Clarisa Pincol Estés, el libro se llama Las Mujeres que Corren con los Lobos y es un libro que tengo a un lado de mi cama y que yo lo leo cada vez que yo necesito encontrar respuestas acerca de lo que estoy haciendo, porque es un libro para trascender en todas las áreas de tu vida y como mujer emprendedora, necesito siempre estar encontrando como los puntos de equilibrio, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, entonces, eso es algo que yo siempre hago, yo siempre regreso a esas lecturas porque ella es mi más grande mentora, pero sí, una recomendación que a mí me hizo uno de mis mentores fue, tienes que leer el libro de Piensa y Hágase Rico siete veces y estoy en la tercera. Ah, qué padre, sí, porque en cuántas ocasiones, bueno, compramos un libro y lo leemos una vez y olvidado, pero qué bonito que haya esta situación de darse la oportunidad de volverlo a leer y por ahí creo que ahí lo tenemos, ¿no?, para poder leerlo. Bueno, quisiera preguntarte o que nos compartas, Sara, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que está en la vida de Zaraeli a un futuro? Pues yo siempre le he dicho, Lupita, que mi más grande sueño es dejar una huella muy significativa en la vida de las personas con las que me toque coincidir, con las que me toque encontrarme en este camino. Yo soy una apasionada del emprendimiento por el proceso de formación que representa emprender. Soy psicóloga de profesión y siempre tuve como estos conflictos con la psicología ortodoxa, porque siempre estoy pensando que los seres humanos tenemos una capacidad impresionante y grandiosa para poder vivir una vida en propósito. Entonces, busqué una forma de ejercer mi profesión y cuando yo empecé a emprender por mi propia cuenta y empecé a vivir mi propio proceso de desarrollo personal y darme cuenta que el crear una empresa, darme cuenta que el lanzar un mensaje al mundo y poder tener esa valentía de defender algo en lo que piensas, de tener una visión con la que quieres transformar al mundo, pues se necesita de mucho empoderarte, se necesita de mucha creencia en ti, de una convicción bien firme, bien inquebrantable en tus sueños. Entonces, ahí descubrí que había un área de oportunidad grandísima y fue cuando creé un concepto que se llama psicología del emprendimiento y entonces me enfoco en ayudar a personas a encontrar su propósito de vida para que puedan crear empresas con propósito, para que puedan crear emprendimientos con sentido, con propósito, que te hagan ser tu emprendimiento, que te hagan vivir tu emprendimiento de una manera apasionada porque eso va con tu misión, con tu pasión, con tu vocación, a lo que te quieres dedicar, ¿no? Entonces, creo que ese es mi más grande sueño, llegar a millones y millones de corazones. Por eso creo que también la comunidad que fundé desde que empezó, yo le puse latino porque yo ya veía teniendo un alcance latino, ¿no? Entonces, esa es mi misión de vida, poder ayudarles a la mayor cantidad de personas que se pueda a vivir una vida con propósito. Excelente, ¿no? ¡Qué linda! De hecho, tengo muy grabadas las palabras que compartiste conmigo después de haber estado en una de las como introducciones a tu taller y esa parte, ¿no? De empoderarte, de creer en ti y de atreverte, ¿no? Porque esto es de valientes. ¿Cuál es tu color favorito, Sara? Mi color favorito, tengo varios. Me gusta mucho el rosa, me encanta el morado como tirándole un poquito a azul. De hecho, creo que ahorita van a ver ahí en la presentación, casi siempre uso los mismos colores. Me gusta mucho el dorado, me gusta el negro, dependiendo de para qué lo vaya a utilizar. Pero sí, si ustedes ven mis redes, soy bastante, bastante floripondia, les digo yo. Soy muy llamativa, me gustan los colores fuertes, me gustan las cosas que gritan, que hablan fuerte. Sí, intensa, mira. Es, bueno, rosa, femenina, espiritual, el morado, el azul, con visión, aventurero, en el buen sentido. Y el dorado, prosperidad, abundancia, ¿no? Pues muchas felicidades. Por último, antes de darte lugar, ¿de qué manera o en qué forma podríamos el grupo de emprendedores, del grupo GEN, aportar algo a la vida o al emprendimiento de Sara Eli Crespo? Pues la verdad es que abrir estos espacios a mí me parece algo extraordinario. Sí, algo que a mí me apasiona hacer, algo que yo siempre quiero estar participando en cualquier foro, en cualquier espacio en donde yo tenga la posibilidad o tenga la oportunidad de sembrar una semillita de conciencia en la vida de alguien, para mí ya es una gran oportunidad. Yo siempre he dicho que si yo comparto algo y una palabra, una semilla de conciencia que yo pueda dejar en ti, que te lleve a hacer una transformación en tu vida, para mí eso es un gran regalo y es cumplir con mi propósito. Mira, justo la semana pasada tuvimos un reto familiar muy, muy fuerte. La salud de mi mamá se vio bien, se vio delicada, muy delicada. Entonces, por más que quise estar como enfocada y estar creando contenido y todo eso, pues sí hubo unos días que me ausenté, porque la verdad era estar al pendiente de los médicos, dando seguimiento con mi mamá y todo. Y algo que me sucedió y que para mí fue, y eso lo pude reflexionar hasta ayer domingo, que ya estuvo el día súper tranquilo, que tuvimos oportunidad de descansar y todo. Algo que me sucedió y me permitió hacer la reflexión es que me di cuenta que tenía un montón de mensajes de personas que estaban dentro de mis comunidades preguntándome que si estaba bien, que dónde estaba, que por qué no había publicado nada, que no habían visto mis historias, que no les había hecho ni un video en la semana. Entonces, cuando tú ves eso, te das cuenta que estos espacios, que estos foros, en donde tú puedes, tienes la oportunidad de dejar un mensaje que pueda impactar de manera positiva en la vida de las personas y que pasan situaciones y tú te tienes que ausentar o te quedas en silencio dos, tres días y las personas empiezan a preguntar si estás bien, si te pueden ayudar en algo, ahí te das cuenta que estás viviendo completamente tu propósito. Y eso fue lo que a mí me pasó, o sea, darme cuenta que estos foros en donde yo tengo la oportunidad de dejar un mensaje de valor, ya es vivir de mi propósito. Así que, pues, yo les agradezco mucho este espacio. No, al contrario, gracias a ti. De parte de todo el equipo, por allá está Temo, también Alejandro de la Ciudad de México, Víctor Mora, Dani, que está en el control de mando haciendo la grabación. Y, pues, a todos y cada uno de los que forman parte de este equipo, les lo agradecemos y adelante, maestra. Ah, pues, muchísimas gracias. Sí, creo que sí puedo compartir, puedo compartir mi pantalla. Ok, sí, sí voy a poder compartir mi pantalla, déjenme ver nada más. Ah, sí, sino para que me dieran por ahí permiso. Les voy a pedir que me confirmen, porfa, Lupita, si pueden ver mi pantalla. A ver, ahí no sé qué pasó. Déjenme un segundito, chicos, permítanme un segundo. Bueno, es que les había puesto por ahí una fotito, pero no se puso, no importa. Al final, al final viene otra junto con mis datos, porque... Para que me puedan encontrar, ¿sale? Para que me puedan encontrar. Ok, bueno, pues, primero que nada, yo de verdad que agradezco muchísimo al staff de Grupo Gen, a Lupita, por esta oportunidad. Yo no sabía que me ibas a entrevistar, Lupita, la verdad es que me agarraste un poquito de sorpresa con las preguntas, pero me da muchísimo gusto que lo hayas hecho, porque yo quería iniciar dándoles las gracias y quería iniciar compartiéndoles un poquito de quién soy yo, cuáles son mis sueños, y también agradecer muchísimo a Víctor Mora, precisamente él ha sido una persona para mí muy importante en este proceso de lanzar mi marca, de construir comunidad, porque cuando yo conocí a Víctor, yo tenía... Iba a cumplir un año, creo, tenía un año recién cumplido de haber llegado a vivir a la ciudad de Guadalajara. Y entonces, pues, tú sabes que cuando vienes a una ciudad nueva y sola, porque yo no me vine con familia y no me vine con amigos, yo vine por la invitación, por una promesa de lanzar una empresa acá, que a los seis meses no funcionó, a los seis meses pues me dieron las gracias y me dijeron así literalmente, gracias por participar, ¿no? Entonces yo me vi ante el reto de qué hago, porque tenía yo que tomar una decisión o me quedaba acá, donde tenía que empezar prácticamente de cero, o me regresaba a Mazatlán. Yo soy de Mazatlán, pero la cosa es que cuando yo me vine, yo vendí mis cosas y dejé mi departamento y regalé un montón de cosas. Entonces yo sabía que después de seis meses que las cosas no habían funcionado para esa invitación que a mí me habían hecho, pues yo no nada más estaba como quebrada moralmente, sino económicamente también estaba quebrada y la situación, pues, o el panorama no era muy positivo, pues. Entonces yo tenía que tomar una decisión, tenía que decidir retarme y demostrarme a mí de qué estaba hecha o regresarme, pero yo sabía que era regresar a la casa de mis padres, porque yo había dejado mi departamento y había dejado prácticamente todo y ya no tenía dinero. Entonces yo decidí quedarme, decidí estar aquí y retarme y demostrarme a mí misma de qué estaba hecha en una ciudad en donde yo no conocía en ese momento, seis meses después, más que a las personas que me habían invitado a trabajar acá con ellos, pero ahí ya no estaba pasando nada. Entonces inicié en un proceso de reconstruir otra vez muchos sueños. Ahora yo ya no tenía una maleta llena de sueños, sino tenía una maleta llena de ilusiones rotas, pues. Entonces tenía que empezar a construir todo, todo de cero. Y justo, justo en ese tiempo, pues que te mueves de aquí para allá y vas de un lugar a otro y vas conectando con personas. Y yo conocí a Víctor y gracias a que conocí a Víctor, llegué a esta comunidad maravillosa de emprendedores y de empresarios. Y bueno, también ha sido una ventana para conectar con muchísimas otras personas con las que me he encontrado ahora también intercambiando muchísimas ideas y haciendo proyectos juntos. Con Víctor he tenido la oportunidad de trabajar en algunos foros, hemos compartido foros y también he aprendido muchísimo. Ha sido un gran mentor en este camino. Así que yo estoy feliz de que me hayan abierto esta oportunidad. Y así es como inicia la historia del por qué estoy acá. Entonces yo quiero que tú sepas que yo soy una emprendedora como tú y que lo que yo te voy a compartir esta tarde viene de recolectar todas esas experiencias. Viene de haber creado un concepto que nace de una historia personal. Psicología del emprendimiento nace de las propias vivencias, de las propias experiencias. Sí nace de una profesión como psicóloga y nace de una carrera dentro del emprendimiento y de una formación que he tenido, sobre todo en la parte de desarrollo y capital humano. Pero mucho, mucho son las experiencias de las que yo misma tuve que aprender. Y que ahora cuando lo trabajo me doy cuenta que hay un proceso de evolución maravilloso en las personas. Entonces ese es mi propósito, ese es mi objetivo más grande, ayudarlos a vivir con sentido, con propósito. Pero no siempre fue así. Ya les conté un poquito la historia. La verdad es que cuando empecé a emprender pues me fue muy mal porque no tenía ni idea, ¿no? Entonces yo digo que nos tenemos que perder muchísimo para encontrar de verdad nuestro camino. Pero cada vez que tú te vas perdiendo también vas encontrando como muchas, muchos aprendizajes y se te van sumando a ese inventario en tu vida, se te van sumando experiencias que te ayudan finalmente a encontrar tu camino, a conectar con tu propósito, a crear un concepto de marca. Entonces así nace Psicología del emprendimiento y después con el tiempo se construyó Ecosistema Emprendedor Latino, una comunidad que impulsa a los emprendedores, que impulsa a las personas que estamos construyendo nuestros sueños y que ahora también no nada más soy yo acompañándolas en el proceso de desarrollo personal, sino también un equipo maravilloso que ayuda en otras áreas. Porque, bueno, por ahí hablando del libro que me preguntabas, Lupita, de Piense y hágase rico, uno de las historias que se comparten dentro de ese libro es la de Henry Ford, que le preguntaron cómo fue capaz de levantar ese imperio y Henry Ford dijo que él solamente había desarrollado una sola habilidad, captar talentos, y que su equipo estaba conformado de personas que eran extraordinarias en cosas en las que él no sabía hacer, ¿no? Y entonces captar talentos y formar un gran equipo lo ayudó a construir un gran imperio y creo que eso es lo que está pasando en este proceso de mi vida, de mi tiempo y estoy muy agradecida por el avance y estoy muy agradecida por el crecimiento. Entonces, esto era para que conocieran un poquito de mí y, bueno, la verdad es que la mentoría del día de hoy es justamente compartirles a ustedes qué fue lo que yo descubrí para poder posicionar un concepto de marca y para poder crear un impacto en la vida de las personas que ahora conocen a Sara Eli. ¿Cómo fui de cero, de no tener nada? ¿Cómo fui a empezar a tener esa marca, ese emprendimiento? Y sobre todo, el crear clientes, el tener clientes en donde yo pudiera sustentar mis ideas, sustentar mis proyectos. Y más cuando estás en esta posición de no tienes más que un celular, internet y estás en una ciudad en donde no mucha gente te conoce, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero compartirles con ustedes. He titulado esta mentoría El Valor Vende. El Valor Vende es un programa que yo tengo en donde yo acompaño a emprendedores a hacer, o ya emprendedoras a hacer algo súper esencial. Y eso es encontrar tu elemento diferenciador, aquello que te lleva a verte distinto del resto que está haciendo lo mismo que tú y que a través de eso tú puedas agregar un montón de valor a la vida de las personas. ¿Y por qué? Tú dijiste algo súper, súper interesante, Lupita, cuando iniciábamos esta sesión. Dijiste que ahora con la situación que estamos pasando, la pandemia y todo eso, pues las personas ya estamos aceptando hacer esta dinámica. Antes era, a lo mejor hace cuatro meses había muchas personas que presentaban una resistencia a trabajar de esta forma. Ahora ya no. Ahora la verdad es que tenemos una oportunidad increíble. Si de por sí, antes de la pandemia, el uso de redes sociales, el uso de estas plataformas virtuales, ya era algo que hacíamos de manera muy común, pues creo que con esto se potenció de una manera extraordinaria y ya no hay edad para que aprendas, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando empezamos esta situación de la que hablabas, Lupita, en un principio, vivimos muchas emociones y vivimos muchos momentos. Y una de esas emociones era, chin, ¿qué voy a hacer con mi negocio? Y experimentar la frustración porque, pues, todo lo hacías de manera muy tradicional, ¿no? Entonces, algo que yo empecé a ver era mucha gente desesperada por vender sus servicios y productos en redes sociales. Y entonces tú entrabas a Facebook y primero era como llenarte de todas las noticias que había acerca del COVID y otra era un montón de gente vendiendo cosas, ¿no? Un montón de gente tratando de salvar sus emprendimientos, tratando de salvar sus economías y queriendo vender y vender. Inclusive una vez vi a una chica que dijo, hay que explotar las redes sociales para vender. Y hasta se estuvo moviendo por ahí un post que todo el mundo compartía de te sigo y me sigues. Que si yo te sigo en tu página, tú me sigas en mi página, que porque si llegamos a 10,000 seguidores, Facebook nos va a pagar dinero. Y esto no es así. Entonces, cuando yo empecé a ver esa desesperación, fue cuando cambié uno de mis programas que era Emprende con Éxito y lo hacíamos a veces presencial. Y le puse este título nada más, El Valor Vende, porque empecé a considerar súper necesario que sí te dieras a conocer en estas plataformas, pero que aprendieras la forma correcta. Que eso fue lo que a mí me funcionó para ser mis primeros clientes cuando iba empezando, cuando empecé de cero. No se trata de explotar las redes sociales, se trata de utilizar los espacios de manera correcta. En donde yo, mi principal objetivo debe de ser agregar valor a la vida de las personas a través de lo que yo hago y no cuánto voy a vender en este momento. Cuando tú agregas valor, cuando tú tienes un concepto de marca que da un montón de valor a la vida de la gente, entonces la respuesta es el dinero, la respuesta son los clientes, la respuesta es que te compren. Hay un chico que yo sigo muchísimo de estos últimos que han creado tendencias e impactos impresionantes en redes sociales, se llama Spencer Hoffman y él lo sostiene todo el tiempo. Un negocio enfocado en el valor es un negocio que está determinado al éxito. Un negocio que se preocupa solamente por vender, vender, vender y cuánto dinero puedo sacar en este momento, es un negocio que va a estar destinado al fracaso. Porque hay una razón por la que tenemos que aprender a ver esto. Las redes sociales ya no son lo que a lo mejor percibíamos antes. Antes la gente decía, ay, me voy a meter a tontear a Facebook. Ay, es Facebook, hombre, nadie se toma las cosas en serio en Facebook. Hoy ya no es eso. Nada más hubo un incremento de 40% de usuarios subiendo sus negocios a redes sociales ahora con la pandemia. ¿Por qué? Porque ya no se trata de, me voy a meter a tontear a Facebook. Ya se trata de utilizar esta plataforma para encontrar cosas que me ayuden a resolver situaciones en mi vida. Y desde ahí tenemos que cambiarnos el chip. Nosotros ya no estamos viviendo en la época industrial. Estamos viviendo en una generación que se llama generación de conectores o generación conectada. en donde estamos siendo nosotros recompensados por acercar a personas con personas, acercar a personas con productos o acercar a personas con servicios. Y si aprendemos nosotros a ver eso, entonces estaremos utilizando estas plataformas de manera correcta. Y hay dos cosas que yo quiero que a ti se te quede grabado esta tarde. Las personas siguen comprando, porque otra de las preocupaciones que yo veía es que, uy, no, la economía está tan mal que las personas ya no compran nada. No, las personas siguen comprando, las personas siguen buscando satisfacer sus necesidades y las personas siguen buscando oportunidades de negocios, ¿eh? Porque de repente también muchas de mis alumnas son chicas que están desarrollando redes de mercadeo, que están desarrollándose dentro de la industria del network marketing. Y entonces estaban muy preocupadas. Y yo les decía, chicas, lo que tenemos que hacer es agregar valor y ustedes se tienen que volver expertas en un área que les guste muchísimo. Por ejemplo, esta industria representa liderazgo, desarrollo personal, coach de negocio, si te quieres desenvolver en esa área. Encuentra algo que te apasione un montón dentro de lo que haces y empieza a agregar un montón de valor a la vida de las personas. Porque si tú empiezas a hacer lo que todo el mundo está haciendo, es como convertirte en una recitadora de panfletos, ¿no? O sea, todo el mundo tiene la mejor oportunidad, todo el mundo tiene el mejor producto, todo el mundo tiene el mejor servicio y te pareces a un montón de gente que sale en Facebook publicando lo mismo. El mejor producto, el mejor servicio, la mejor oportunidad. Entonces tú tienes que encontrar una manera de marcar la diferencia. La gente sigue comprando, sigue buscando satisfacer sus necesidades y sigue buscando oportunidades de negocios. Sin embargo, ya no lo está haciendo de la misma manera en la que lo hacía hace cuatro meses y tampoco lo está haciendo por la misma razón por la que lo hacía hace cuatro meses. Cuando entendemos eso, entonces vamos a hacer la siguiente cosa que es poner atención a la gente, poner atención a la audiencia. Por eso es que yo empecé diciéndoles que empiecen a cambiarse el chip de que las redes sociales son para tontear. No, las redes sociales nos están representando ya una gran oportunidad de negocios. Si nosotros entramos y empezamos a ver de qué se queja mi audiencia, qué le duele a mi audiencia, qué necesita mi audiencia, de qué está hablando mi audiencia, entonces yo sabré crear contenido de valor que les ayude a ellos a identificar que soy la persona correcta para resolver esa situación. Claro, tengo que tener bien clarito quién es mi audiencia, ¿no? Y ya esa, si quieres, en otra mentoría lo podemos ver porque delimitar a tu audiencia, encontrar quién es el perfil correcto para lo que tú haces, también requiere de un proceso. Entonces, en eso lo podemos ver en otra mentoría, pero es muy importante que tú identifiques a quién le puedes hablar para que empieces a hablarle de manera directa. Porque estamos tan bombardeados de información en estas plataformas que si yo no siento que tú me estás hablando de manera directa a mí, tú me vas a perder. Yo necesito que tú me hables de manera directa y ahorita vamos a entrar a ese punto. Entonces, ¿por qué no estoy conectando con la audiencia? Porque no estoy agregando valor. Es decir, no tienes claro tu elemento diferenciador. ¿Qué es tu elemento diferenciador? Tú tienes que entender que lo que tú haces, lo hacen un millón de usuarios más. Tú tienes que entender que lo que tú vendes, lo que tú ofreces o lo que tú te dedicas, hay un montón de gente haciendo lo mismo que tú. ¿Pero por qué yo voy a decidir por ti? ¿Por qué yo voy a ir a seguirte a ti? ¿Por qué tú eres la persona correcta? Si tú no aprendes a demostrarme cómo tú me ayudas a solucionar un problema en mi vida, tú vas a ser uno más de los que está ofreciendo lo mejor en esto, lo mejor en lo otro. Entonces, tu elemento diferenciador tiene que nacer con un propósito de vida que responde a algo que te apasiona y que además tú sientes que el mundo lo necesita. Y otra cosa es que se te da con mucha facilidad. Yo veo a muchas personas, a muchos emprendedores, que creen que para tener éxito tienen que saber un montón de cosas. Yo justo cité a Henry Ford, en donde él dijo que su único talento era detectar talentos. Y entonces dejaba que la gente que era mejor que él en otras áreas pudieran participar en sus equipos y él delegaba responsabilidades. Él formaba líderes dentro del equipo de trabajo. Entonces, tú tienes que aprender tu elemento diferenciador, en qué tú eres único, cuál es tu valor, cuáles son aquellas cosas que se te da con muchísima facilidad y que además disfrutas hacerlo y atreverte a ser épico o épica, atreverte a marcar la diferencia. Como por ejemplo, cuando yo determiné que había una gran área de oportunidad de ejercer la psicología dentro del campo del emprendimiento, yo creé este concepto que se llama psicología del emprendimiento porque yo sabía que eso me iba a dar un elemento diferenciador dentro de la competencia porque psicólogas, psicólogos hay muchos, pero entonces yo me atreví a crear un concepto único, diferente, algo que no estaba haciendo alguien más y a eso me refiero con tu elemento diferenciador. Cuando tú piensas en eso, piensa en una visión que tú tengas y la visión responde a el mundo en el que tú crees y que tú te atrevas a defender esa idea porque si tú no sabes defender una idea, no vas a poder defender nada en tu vida. Entonces, para encontrar tu elemento diferenciador es que te hace a ti distinto del resto. Inclusive puedes contestar a una molestia que tú tengas, que te molesta de la industria en la que tú te estás desarrollando para que a partir de ahí tú empieces a hacer las cosas diferentes y empieces a crear conceptos que marquen un distintivo al resto que hace lo mismo que tú. Otro punto es que te olvidas de pensar como prospecto. A veces estamos súper enamorados de lo que estamos haciendo, de lo que estamos vendiendo, sabemos que es una fregonería lo que yo hago, pero entonces me olvido del prospecto y no lo escucho. No pongo atención a las necesidades de las personas y lo que hago es quererlos convencer de lo que yo estoy ofreciendo. Y empiezo con esta verborrea todo el tiempo de lo que yo tengo, lo que yo hago, esto es lo mejor, esto es lo mejor. Y hasta mando información que nadie me pidió. No sé si a ustedes les ha pasado que la gente se sale de los grupos o te silencia en el grupo porque todo el día la gente está mandando un montón de información que nadie le está solicitando, que nadie le está pidiendo. Entonces, ¿por qué? Porque yo me olvido de pensar en poner atención a la gente y solamente estoy hablando de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me enamora, de lo que yo creo que es lo mejor del mundo. Y entonces, me olvido que yo antes de estar en esto, de estar metida en esto, de estar desarrollando esto, esos lenguajes a mí hasta me parecían exagerados. Cuando yo estoy, no, es que esto es lo mejor, esto es lo mejor. Cuando yo no estaba haciendo eso y escuchaba que alguien más lo decía, te parecía hasta exagerado ese lenguaje, ¿no? Entonces, hasta irreal. Pero a veces te enamoras tanto de lo que haces que te olvidas de pensar como prospecto y quieres convencer a todo el mundo y dejas de poner atención en lo que los demás están hablando y en las nuevas necesidades que existen. Repito, la gente sí sigue comprando cosas y buscando satisfacer necesidades, pero ya no son las mismas razones por las que lo hacía antes. Otro punto es que nos gusta mucho hablar de los procesos en lugar de mostrar resultados y agregar valor a través de los resultados. ¿A qué me refiero? Que no sabemos cómo hablar de un beneficio mostrándonos a nosotros mismos como producto de nuestro producto o resultado de nuestro resultado. Nos cuesta un montón de trabajo mostrarnos, nos cuesta un montón de trabajo contar una historia real, una historia propia y entonces lo que hacemos es que utilizamos estas plataformas, estos grupos y hablamos de muchísimos procesos, ¿no? Y la gente no quiere saber cuánto se va a tardar en solucionar un problema. La gente quiere saber si se lo puede solucionar. La gente quiere saber si a través de ti puede encontrar la respuesta que está buscando y la mejor forma de hacerlo es que tú lo muestres a través de tu propia historia y de la historia o los testimonios de quienes han trabajado contigo. Entonces, yo, por ejemplo, a veces veo que, no sé, a mí de repente me hablan, me hablan muchísimo para invitarme a muchas presentaciones y muchas cosas, ¿no? Y hace poco me habló una chica y esta chica me quería invitar a que formara parte de un grupo pero cuando me habla me dice, así, o sea, de entrada nomás me dice, no, Saraely, es que ya te escuché una vez dando una conferencia, no, 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 es que tú aquí la vas a reventar, eres buenísima, pero mira, tienes que pagar tanto y luego tienes que hacer esto y luego te tienes que conectar y me empezó a hablar de todo el proceso que yo tenía que hacer para que yo pudiera ser parte como de ese grupo. entonces yo la escuché, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, ok, pues está bien, la escuché, fui amable, yo nunca soy así como grosera ni nada porque siempre estoy ayudando a la gente a que pueda hacer como esas correcciones en el camino sobre todo si son mis alumnas y ella era una alumna que estaba en un programa anterior entonces yo pues la escuché más bien como para orientarla y todo pero ya si después se lo dije le digo, mira, tú me explicaste a mí todo un proceso de lo que yo tenía que hacer para ser parte de algo pero tú no te diste oportunidad de saber si a mí me motivaba a ser parte de eso tú no te diste oportunidad de encontrar qué botón poder presionar en mí cuáles eran mis motivaciones cuáles eran mis inquietudes cuáles eran mis necesidades porque eso sería una opción en mi vida en este momento, ¿no? Entonces, ahorita voy a hablar de cómo podemos nosotros llegar a la mente y al corazón del prospecto para que cuando sea su tiempo correcto sea él el que tome la decisión de trabajar con nosotros de estar con nosotros de comprarnos a nosotros sin que yo tenga que estarlo activo ahorrando todo el tiempo de información que nadie me está pidiendo ¿sale? Entonces, otra de las cosas que hacemos es que pedimos antes de dar andamos viendo a la gente con el signo de pesos y entonces cuando nosotros tenemos una oportunidad ahí ya estamos vendiendo ¿no? cuando escuchamos a alguien y nos gusta y le queremos vender y le vemos el perfil de cliente y entonces inmediatamente le estamos vendiendo o a veces ahora que empezó todo este tema de las redes sociales y todo el mundo empezó desesperado porque quería de alguna manera quería no perder su estabilidad económica con la pandemia yo vi que gente por ejemplo que nunca en su vida ha puesto un post agradable ha agregado valor a la vida de la audiencia a través de lo que comparten en redes sociales o sea gente que jamás 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 ha utilizado las redes para ayudar a las personas o para agregar valor a la vida de las personas empecé a ver cómo empezaron a convertir sus perfiles en venta 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 y entonces de repente me llamaban y se frustraban y me decían no a mí no me funcionan las redes sociales porque yo mira subo mi oportunidad de negocios subo mi producto subo mi emprendimiento subo lo que estoy vendiendo mi servicio pero nadie me compra o sea me dan mis tías y mis primos y mis amigos que ya saben y me siguen el rollo pero mucho like cero cliente y entonces cuando yo me metí y revisaba sus redes sociales me daba cuenta que su último post había sido de noviembre del 2019 y era un meme o era una noticia o era algo así y lo próximo que hizo fue que quería llegar y vender algo entonces pues no no te va a funcionar de esa manera entonces si tú vas empezando otra cosa que me decían es que si yo ya recomendaba meter empezar a meter un montón de dinero Facebook y yo les decía a ver espérame dime cuál es tu página y entonces yo iba a su página a ver qué había y me daba cuenta que no había un post del año pasado y no había constancia no había valor no tenías claro qué estaba ofreciendo esa persona a qué te ayudaba esa persona no tenías claro nada entonces yo le decía mira lo más probable es que si tú metes un montón de dinero Facebook si llegues a tanta cantidad de personas y está bien no vas a llegar pero a la hora de que yo te vea a lo mejor yo cumplo el perfil que tú le vas a poner a Facebook para que llegue tu publicación pero cuando yo entre cuando yo te vea o sea cuando yo me vaya a tu perfil cuando yo me vaya a tu página y yo vea que tú no haces nada no agregas valor no me estás diciendo nada yo no encuentro nada valioso ahí contigo pues lo más probable es que yo decida no seguirte porque yo no tengo claro en lo que tú me vas a ayudar entonces tenemos que empezar nosotros a dar a dar a dar antes de pedir que la gente me siga antes de pedir que la gente me compre antes de pedir tengo que aprender a dar muchísimo valor para que quede claro que yo te puedo ayudar ¿sale? y otra de las cosas que no hacemos y por eso no conectamos con la gente es que no tenemos una conversación directa con la audiencia ¿a qué me refiero? si tú siempre pones atención a la audiencia y tú siempre estás viendo de qué necesitan de qué se quejan de qué está hablando si tú revisas qué te contestan en tus posts y todo eso tú siempre vas a tener una comunicación directa con tu audiencia y los temas no se te van a acabar porque una vez me dijeron no es que ¿cómo le haces para sacar tantos temas a la semana? ¿cómo le haces para hablar de tantas cosas? porque si ustedes siguen mi página yo todas las semanas tengo actividades fijas los lunes sale una nota de la semana en donde yo hablo de un tema de desarrollo personal o de emprendimiento te dejo tips te dejo herramientas en la nota y durante la semana voy desarrollando otros ejercicios de esa nota sale el ejercicio práctico de la semana sale el audio de la semana sale la mini ruta guía sale la pregunta de la semana y todo relacionado al tema que estamos trabajando durante la semana y entonces la gente me dice ¿cómo le haces para sacar tantos temas? porque mi conversación es directa con la audiencia porque yo pongo mucha atención a las personas que me siguen de qué hablan y qué necesitan tengo muy bien delimitado mi target tengo muy bien delimitada mi audiencia entonces sé sé cuando hay un tema importante para ellos y siempre estoy conversando con ellos y eso me permite que mis temas semanales no se agoten no se acaben y son cosas que les interesan a ellos porque en el emprendimiento una menos es más o sea vuélvete profesional en algo no quieras hablar de todo porque entonces vas a confundir a la audiencia y dos siempre se trata de la gente siempre se trata de agregar valor a la gente no se trata de ti de tus quejas no se trata de lo que a ti te enamora se trata de agregar valor a la gente lo que a ti te enamora es lo que haces pero busca cómo lo que haces resuelve las situaciones de las personas que son tu audiencia y empieza a hablar de eso y entonces si tu conversación es directa con ellos no se va a acabar el valor que tú puedas agregar a sus vidas todos los días ¿sale? y bueno hay una cosa que a mí me preguntan mucho y me dicen entonces ¿cómo le hago para no caer en eso de estar hable y hable pregunte y pregunte vende y vende y vende entonces yo mucho les cuento en mis clases ahorita la verdad es que estoy resumiendo bastante porque creo que ya nada más me quedan como no sé 10 minutos pero esto también sale del programa El Valor Vende El Valor Vende yo les ayudo mucho a identificar lo que es un seguimiento contra un perseguimiento porque a veces no sabemos hacer seguimientos lo que hacemos son perseguir al cliente perseguir al prospecto ¿no? y lo agotamos nos agotamos lo agotamos y entonces pues el resultado no es positivo yo estoy rodeada de muchos emprendedores pero al que le digo así como mucho más duro es a mi novio que mi novio es empresario y entonces de repente se desespera muchísimo con los clientes y yo literalmente le digo a ver amor y a ti ¿qué te importa que te compre ahorita que te compre mañana o que te compre dentro de un mes? siempre y cuando decida comprarte a ti siempre y cuando decida trabajar contigo siempre y cuando seas tú el que él tenga en su mente y en su corazón para que cuando esa necesidad que él busca resolver llegue a su punto de ya la quiero resolver seas tú porque si es tu prisa más no la prisa de tu prospecto lo vas a agobiar entonces tú necesitas dejar de perseguir pero sí aprender a hacer buenos seguimientos y entonces yo partí con ustedes de utilizar estas plataformas para agregar un montón de valor precisamente por lo que decía Lupita en un principio estamos viviendo en una época distinta hay mucha apertura para hacer negocios de esta forma entonces nosotros tenemos que aprender y tenemos que ver que ya las cosas cambiaron pertenecemos a una época de conectores personas que estamos siendo recompensadas por resolver en la vida de las personas algo que ellos necesitan por acercar personas con personas productos con personas servicios con personas ¿sale? entonces tenemos que aprender a agregar valor 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 en estas plataformas para llegar a toda la cantidad de personas porque además es una oportunidad impresionante entonces cuando tú te dedicas a esto vas a cumplir dos puntos que te van a ayudar a hacer un seguimiento perfecto un seguimiento muy bueno y no caer en el perseguimiento el primer punto es tener la atención de la audiencia cuando tú tienes la atención de tu audiencia lo tienes todo lo tienes todo o sea cuando yo entro a redes sociales y yo veo que hoy estás hablando de algo nuevo que a través de lo que tú haces a través de lo que tú ofreces me puedes solucionar algo en mi vida o a mí me interesa porque son mis temas de interés porque están dentro de las áreas de mi vida porque corresponde a lo que yo trabajo cuando tú estás hablando cuando tú ya tienes bien delimitada a tu audiencia y empiezas a hablarle directamente a tu audiencia y no la confundes sino que todos tus temas van dirigidos a ese target a esa audiencia tú vas a empezar a tener la atención de tu audiencia ¿no les ha pasado a ustedes mismos que hasta siguen una página y van a la página y le ponen seguir primero o que te aparezcan las notificaciones primero ¿por qué? porque tú te quieres meter a tus redes sociales y quieres que lo primero que aparezca sean las novedades de lo que está pasando ahí y es porque ellos están agregando muchísimo valor a tu vida es porque ellos todos los días te dan respuesta a una situación o es porque ellos todos los días hablan de algo que a ti te interesa entonces cuando tú tienes la atención de la audiencia lo tienes todo y lo que va a suceder es el segundo punto que es que te va a tener en su corazón y en su mente y cuando tú logras estar en la mente de tu audiencia y en el corazón de tu audiencia esas personas en el momento en el que quieran ya resolver la situación que quieren resolver te buscarán a ti porque hay algo que tienen que entender en el seguimiento nosotros no le vendemos a las personas le vendemos a sus circunstancias vamos a poner un ejemplo yo en este momento tengo el programa el valor vende te ayudo a encontrar tu elemento diferenciador te ayudo a crear un concepto de marca con temas de valor de los que tú puedas empezar a hablar a la audiencia te ayudo ok yo te estoy hablando de este programa pero tú en este momento puede ser que digas pues eso está bueno pero a mí la verdad no me está afectando tanto la pandemia mi negocio es diferente y yo sigo teniendo buena clientela no porque tengo una conozco una conocida que me dice no no es que yo tengo un club de como tipo escuela y las personas si nos dejamos de ver un tiempo me dice pero ya ahorita que se está regularizando todo pues la verdad estamos volviendo a algunas clases presenciales y otras clasesitas asesorías que tengo con los alumnos para regularizarlos y todo pues los hago por Zoom pero la verdad siguen siendo mis clientes dije ok está bien muy bueno ella en este momento no necesita el programa del valor vende sin embargo cuando su circunstancia cambie cuando esos alumnos a los que tiene ahorita en regularización terminen ese proceso ella va a necesitar entender que ya las personas también hicimos un cambio de chip y que nos ha resultado sumamente valioso el podernos conectar a una videoconferencia y tal vez tal vez ella su circunstancia cambie y diga sabes que si necesito aprender a agregar valor a través de mis redes sociales para generar seguidores seguidores y entonces dentro de 6 meses ahorita no tal vez dentro de 3 o 6 meses se acuerden y diga ah sí Saraeli tiene un programa que se llama el valor vende pero cómo yo voy a lograr que ella se esté acordando de mí porque yo todo el tiempo estoy entre todos los temas que hablo en mis redes estoy hablando de la importancia de esto estoy hablando de tips para agregar valor estoy dando herramientas para crear valor a través de tus plataformas estoy hablando del elemento diferenciador tengo hace unas semanas atrás todo el tema semanal se lo dediqué a ejercicios para ayudarte a ti a encontrar tu elemento diferenciador y de esa manera yo estoy en el corazón de mi audiencia yo estoy en la mente de mi audiencia y cuando sus circunstancias cambien entonces mi audiencia sabrá que ese problema lo puede resolver conmigo porque no le vendemos a las personas le vendemos a sus circunstancias sale y así yo evito los perseguimientos y entonces la gente cuando lo necesita llega me busca y me pide algo que yo estoy ofreciendo una mentoría un coaching algo ¿no? entonces bueno chicos esto también lo saqué de este programa justo no sé por qué no aquí en mi presentación sí se abren las fotitos pero no sé por qué creo que aquí en la pantalla no se abrió la última foto pero es un erizo entonces eso también lo saqué dentro del programa son las personalidades por lo menos cuatro personalidades que yo tengo que detectar de mi audiencia de los prospectos el tiburón es la personalidad que le gustan mucho los negocios a esa persona no necesitan dármele con rodeos a esa persona yo no necesito esto es cuando ya estás cuando ya los tienes dentro de tu a lo mejor tu base de datos ¿no? que son personas que ya te pidieron información ¿qué pasa? cuando tú ya lograste quedarte en la mente y en el corazón de la audiencia y entonces ellos ya te buscan para comprarte algo ya te buscan para asociarte contigo ya te buscan para para no sé para consumir alguno de tus productos o utilizar alguno de tus servicios a mí me encantan estos temas de las personalidades de los prospectos sí claro una por mi formación de psicóloga y otra porque además me ayuda a ser súper clara súper directa y no andarlos confundiendo a ellos y además también me me ayudaron mucho para desarrollar mi postura como mujer de negocios es bien importante en los negocios tener postura y no andar temblando o sea estar bien segura de lo que tú ofreces entonces cuando tú tienes un prospecto que ya vas a volver tu cliente que es perfil tiburón a esa persona no le gustan los rodeos esa persona quiere que le explique beneficio de lo que va a ser costo-beneficio porque tú y no el otro cuál es la ventaja de trabajar contigo y no de alguien más esa persona es concreta esa persona donde ve la oportunidad ahí se queda y entonces tú necesitas estar preparado para atender a ese perfil una persona que te pide que le muestres el beneficio de trabajar contigo o comprarte a ti y concreto directo él quiere ver que va a ser una buena inversión el delfín es una persona sociable y esto se los platico porque una de mis alumnas en el programa me decía que la gente la trataba mal a ella pero cuando yo la empecé a conocer ella es muy confianzuda entonces desde que te conoce ella te está diciendo a mí ella y es muy confianzuda pues o sea le encanta y todo pero hay personas a las que no les gusta eso hay personas a las que no les gusta que las estés agarrando que seas tan aventada tan confianzuda y todo entonces ella era muy sociable y me decía que las personas le decían que ella era muy falsa entonces me decía es que yo no sé cómo tratar a la gente entonces empezábamos a hablar de esto porque le decía mira tú tienes una personalidad delfín tú tienes una personalidad delfín eres sociable eres abierta eres extrovertida yo tengo un tanto de personalidad delfín pero lo cierto es que necesitamos nosotras aprender a ser todas las personalidades cuando tú eres una persona de negocios tú necesitas volverte de todas un poco aunque predomine una en ti yo necesité ser más concreta por ejemplo y justo una vez lo platicaba con Víctor en una de sus mentorías él estaba dando una clase de inteligencia comercial y yo mi conclusión de la clase que tomé con Víctor le dije que tenía que ser más enfocada en los números y eso es desarrollar una personalidad más tiburón porque solo ser más guapachosa de sociable y me encanta platicar con la gente y todo ese tema pero pues sí hay que aprender de lo otro entonces yo le decía a ella es que mira tú eres muy delfín necesitas volverte de todos y saber que a las personalidades del prospecto pues hay que tratarlos diferente entonces un delfín es muy sociable a un delfín invítalo a eventos a un delfín puede cerrar una negociación con él si lo invitas a comer si lo invitas a que vaya contigo a una presentación a un congreso donde él vea gente donde vea diversión y que pueda interactuar con otros una ballena un perfil ballena son aquellas personas que están sumamente preocupadas por las cosas sociales son aquellas personas que nada más pasa algo y son los primeros que ya andan haciendo centros de acopio que ya andan pidiendo cooperación para las despensas son aquellos que siempre están ayudando cosas con el ambiente los animales rescatando animales son personas que están sumamente preocupadas por las formas de vida por el ser humano y esas personas son muy valiosas en los equipos de trabajo porque les gusta mucho que todos se sientan bien les gusta mucho hacer sentir a todos como familia que haya un gran sentido de pertenencia seguramente aquí en esta comunidad de gen hay personas que se encargan de eso Lupita tal vez es una persona más ballena porque y del fin también es muy sociable pero además Lupita siempre está preocupada porque todos estén bien y es una persona ocupada y preocupada en que las cosas salgan y que todos se lleven la mejor experiencia entonces una ballena la vas a poder tú enamorar de algo que tú haces si tú por ejemplo le dices que eso tiene un impacto en la sociedad positivo si tú por ejemplo le dices que con eso que están haciendo contribuyes para alimentar a niños que viven escasos recursos o es una persona que al ofrecerle un producto o al ofrecerle un servicio tú le puedes garantizar que estás ayudando a una causa bonita ¿no? entonces a que otras personas se desarrollen eso es una ballena una persona muy preocupada por los demás y el erizo es una persona súper analítica que te pide detalles de todo o sea y quién te respalda y quién te garantiza y quién te certifica y lo quiere investigar todo antes de comprarte un producto antes de comprarte un servicio antes de decidir afiliarse contigo o no para lo que sea un erizo te pide información detallada de todo y la mejor persona que tiene que conocer tu negocio tu producto tu servicio tu emprendimiento eres tú y si tú no estás preparado para darle al erizo la información que te está pidiendo en ese momento lo vas a perder entonces si ya lograste meterte en su vida y en su corazón y al momento de que ella quiere decidir hacer una compra contigo y te dice oye pero mándame tus certificados ¿no? oye pero mándame quién te respalda ¿no? oye pero y qué qué investigación científica avala esto que tú me estás diciendo si tú no lo tienes listo vas a perder a ese prospecto entonces bueno esta es una de las cosas que trabajamos dentro del programa yo se las platico así como mucho muy rapidito y estas son mis redes sociales justo a justo a tiempo Lupita son las 7 me diste 50 minutos entonces estas son mis redes sociales en Facebook en Instagram en Twitter estoy como Saraely Crespo yo les recomiendo que me busquen en la página de Facebook porque ahí es donde estoy agregando mucho valor en ese círculo también me apareció una foto mía no sé por qué no sale muchachos pero bueno todos me están viendo en cámara así que no importa que no salga mi foto pero ahí está ¿no? ese es mi ese es mi son mis redes sociales y en la página de Facebook eso es lo que les quería decir en la página de Facebook es donde ustedes pueden encontrar todo esto que yo les estaba platicando la nota de la semana la mini ruta guía los ejercicios prácticos el audio semanal la pregunta de la semana es en la página porque luego me buscan y me agregan al personal que si los acepto la verdad pero el personal pues es personal ¿no? a veces público a veces no pero el que tiene contenido pues es la página y la página está así Sarayli Crespo nada más hay que revisar que si esté siguiendo la página ¿sale? entonces pues bueno esos son mis datos ahí están no sé si ya los ya los anotaron les dejo mi WhatsApp también para cualquier duda cualquier información cualquier pregunta lo que quieran ustedes aquí ya después que procesen toda esta información que quieran este no sé puntualizar más a veces a veces no se me viene la pregunta en este momento pero si se me viene después entonces pues con todo gusto ahí está mi WhatsApp para que también si me quieren mandar un mensajito pues me lo manden entonces pues bueno yo desconecto mi presentación no sé si en este momento quieran hacer alguna sesión de preguntas y respuestas bueno yo muy contenta Sara por el hecho de ahora sí como haber sido parte de lo que estás dando en los ejemplos y qué padre conocer quién soy cómo cuáles son las emociones que me mueven cómo soy y también cuál es el área donde yo necesito crecer de hecho esto me da la oportunidad para pues para compartir contigo hace un par de semanas un mentor nos dio un entrenamiento una mentoría en el sentido de tus redes sociales es imprescindible que tú las manejes que tú sepas hacerlo tanto en Facebook Instagram LinkedIn y todo eso y bueno por lo que te escucho eso se puede aprender contigo mira yo la verdad es que no manejo como temas profundos de marketing o sea porque luego de repente me dicen oye pero por ejemplo para hacer una campaña y esas cosas ¿no? esos temas como llamas técnicos de marketing eso no lo hago yo dentro de mi equipo de ecosistema emprendedor latino es una chica que es experta en marketing y que maneja de todos estos temas yo prácticamente en lo que me baso Lupita es en esta parte de el concepto de tu marca o sea como vamos a poner un ejemplo Lupita que me está haciendo la pregunta Lupita tú puedes ser tu marca así como Sara Eli crees pues una marca bueno Lupita Barajas puede ser tu marca pero cuál es tu concepto Lupita o sea de qué quieres hablar sale porque no puedes hablar como de un montón de qué quieres hablar qué te apasiona cuál es tu misión de vida con qué mensaje quieres impactar al mundo entonces vamos a decir que Lupita quiere hablar de no sé que las personas puedan vivir una vida en propósito voy a utilizar mi ejemplo no no pues que las personas puedan vivir una vida en propósito ok entonces ahora vamos a desglosar qué temas se pueden abarcar para que tú hables del propósito de vida no pues se puede abarcar autoestima desarrollo personal inteligencia emocional misión de vida vocación profesión valores que te sostienen y un montón de temas y hacemos como una lista de temas ok ya que tenemos eso buscamos de qué manera tú puedas empezar a agregar valor a través de tus contenidos y si te asesoro por ejemplo en temas de oye pues si no has hecho tu página empieza a hacerla ¿no? y o te enseño herramientas muy prácticas como las que yo hago porque luego la gente piensa que me la paso todo el día haciendo contenido y les digo no o sea yo tengo en mi agenda los días que preparo los contenidos y luego los dejo listos para que se estén publicando solos entonces la gente me dice ¿cómo haces eso? ah y ya les enseño cómo las programa ¿no? pero ya hay cosas muy técnicas que son de marketing como los alcances ya como cosas técnicas los algoritmos y el administrador de redes sociales y todo eso esas cosas ya son de marketing yo voy primero a la esencia voy a tu elemento diferenciador a tu propósito de vida a crear el contenido de valor a encontrar todo ese concepto que puede estar alrededor de ti de tu tema y de tu mensaje de impacto y una de las cosas profundas que trabajamos conmigo es que como todo parte desde esta base de psicología del emprendimiento y el enfoque es principalmente el desarrollo personal a veces en este proceso Lupita nos damos cuenta que la gente no avanza no porque no tenga de qué hablar no avanza no porque no sea capaz de crear un contenido de valor no avanza porque no se la cree porque le da vergüenza no avanza porque no tiene la suficiente convicción en su idea en su propósito a veces nos encontramos con temas de autoestima nos encontramos con temas de miedos porque para emprender y tener éxito hay que tumbarnos creencias limitantes y hay que tumbarnos barreras mentales y a veces las personas no avanzan y no logran proyectar ese impacto que quieren porque tienen creencias limitantes y profundizar para encontrar la raíz de tu creencia les da mucho miedo y entonces te vas encontrando con personas que tienen ideas brillantes pero no tienen la autoestima para proyectarlo entonces psicología del emprendimiento trabaja en esa profundidad ya en conceptos más técnicos pues ya son otras cosas pero psicología del emprendimiento trabaja ahorita yo les compartí algo muy breve de lo que es el programa El Valor Vende súper breve pero nosotras cuando empezamos el programa yo a las chicas las pongo a que me redacten su historia de vida entonces me hablan a veces a media semana porque yo subo una clase por semana porque yo sé que la tarea les va a costar un montón de reflexión personal y les doy tiempo para que hagan la tarea entonces cada clase tiene tarea entonces la primera tarea por ejemplo es escribir su historia de vida y a veces me hablan a mitad de semana y me dicen ay te cuelgas me hiciste que me acordara de algo que no y entonces se empiezan a mover un montón de cosas y yo pues nada más las acompaño y se empiezan a mover un montón de cosas y entonces a la hora de decir sabes que yo no estaba teniendo éxito porque la verdad lo que yo estaba emprendiendo no es algo que me apasione está fácil hacerlo pero ese no es mi propósito de vida y por qué no estás haciendo tu propósito de vida pues porque me cuesta mucho trabajo creer que lo puedo hacer porque ya me di cuenta escribiendo mi historia que a mí me dijeron esto que a mí me dijeron lo otro y entonces yo creo esto y esto de mí que no me está ayudando entonces en esa profundidad trabajamos con todo este concepto de crear un valor primero alrededor de ti y luego que tú lo puedas proyectar no te escucho Lupita creo que si te apagó tu micro no pues mi pregunta o mi aportación la respondiste vamos a dar oportunidad si hay alguien más desea hacer alguna pregunta mientras aquí les voy tomando una fotito ¿alguien más chicos que tenga una preguntita? ¿alguien más chicos que tenga una foto? una mujer valiosa de quien que tenemos que aprender y qué padre ¿no? que te hayas integrado a este grupo de GEN de estudio todos los lunes te estamos haciendo un esfuerzo de como lo comentaste en toda la mentoría de dar cosas de valor aunque si me doy cuenta que pues a veces lo gratis no se valora ¿no? como que a veces si es necesario que a la persona o a las personas les cueste lo que quieren para que lo puedan valorar es un placer haberte tenido ahorita compartimos contigo en cuanto se edite el video para que lo puedas compartir en emprendimiento igual yo te lo digo este por supuesto que vamos a seguirte ya nos agregamos a tu página y vamos a estar ahí muy de cerca porque es imprescindible trabajar con uno mismo porque y como lo puse en el Facebook en la invitación al público general a veces vendemos pero que es mejor tener una venta o ganar un cliente ¿no? yo creo que como lo comentaste el hecho de vender con valor te hace que sigas generando más clientes posteriormente sí así es definitivamente es que sí es importante la venta por supuesto pues la venta las ventas van a ser siempre lo más importante porque es la que sostiene nuestro negocio pero las personas están muy preocupadas a veces por vender y nada más se dedican a eso y no se dedican a agregar valor a la vida de las personas y pues no generas un lazo a largo plazo lo más importante con el cliente es que sea un lazo a largo plazo ¿sale? entonces pues ahí es donde hay que cuidar esta parte de los seguimientos pues muchísimas gracias Lupita yo muy muy agradecida de tu invitación aquí veo un comentario que dice gracias excelente mentoría me quedo con mucho de Connie Padilla muchísimas gracias Connie qué gusto que que tuviste la oportunidad de estar aquí pues muchas gracias y bendiciones Sara nos vemos pronto y nos hablamos claro que sí Lupita gracias a ustedes bye todas las bendiciones Pam dice Pam me encantó gracias gracias ah es que acá en los chats están dejando comentarios Lupita excelente sí Pamela igual ya está cordialmente invitada en julio es una bella joven vive en Estados Unidos ah sí está bien diseñadora no es un genio esa niña también y próximamente va a estar también con nosotros una estucha de monerías nos vemos bye hasta pronto gracias